Los medios de comunicación no tienen la obligación de hacer la reflexión del lugar inmediatamente después de cada noticia que se comunica a la opinión pública y a la sociedad. No están obligados a eso. Y es ahí donde los comentaristas, los analistas, en especial los de YouTube, cobran importancia social. Y aquí viene esta breve reflexión que acabo de hacer. Señores, de los últimos días, inmediatamente después de las elecciones, usted ha comenzado a leer cómo los medios de comunicación presurosos han comenzado a dejarnos saber de toda la pléyade de nombres en el PRM que tienen aspiraciones presidenciales. Estamos hablando desde Gloria Reyes hasta el propio Tony Peñaguaba, entre otros. Ya usted conoce las aspiraciones de David, de Carolina, de Wellington Arnott, sospechas de las que pueda tener Yayo Sanzlovatón, etc. Pero detrás de ellos está toda una cadena de dirigentes y figuras del PRM que en verdad uno se dice, ¿a qué van estos? Entonces, las noticias no pasan de ahí. Señores, tengo para decirles que eso es grave. Muy grave. Porque, ¿en qué se traduce que ni siquiera comenzando el segundo gobierno a meses antes de oficialmente hablando, tantos nombres del PRM estén sacando cabeza? Eso significa, primero, que muchos de ellos, no todos, muchos de ellos están simplemente interesados en el poder por el poder. Sobre todo, esas alitas cortas que están sacando cabeza ahora, están dejando ver el refajo, como se dice por ahí. Pero dejando ver el refajo, están creando un mensaje destructivo. ¿Y cuál es? Es que todo lo que ha de interesar en estos próximos cuatro años es básicamente llegar bien parados al 28. Pero una simple lógica puede demostrar de forma categórica, contundente y demoledora que semejante ejercicio se puede describir con una sola palabra. Futil. En el sentido de que lo que usted pretende en su cabeza que va a alcanzar en estos primeros dos años perfectamente puede lograrlo dos años después de avanzado de este gobierno. En pocas palabras, salvo los que usted ya conoce que tienen sus pretensiones desde hace tiempo, el mismo Wellington, el mismo, quizás, el mismo Yayo, Carolina y David, o sea, que no son de ahora, o sea, no son de ahora, todos los que vienen después están guiados por el espíritu de lo pasineroso. Pero entonces, el mensaje que está quedando es que lo único importante en estos próximos cuatro años no es el país, sino quedar bien parado de cara al año 2028. Y esa narrativa, lo único que tendrá como efecto práctico será la destrucción de la obra de gobierno del presidente. Y el problema aquí es que esto no solo afectará a Luis Abinader, sino que afectará a la imagen de Luis, porque primero habrá afectado la imagen, ¿no? O primero la gente como tal percibirá que el país no va bien. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que ese relajito de estar sacando cabeza ahora de figuras a granel, figuras que no tienen peso, figuras que saben que no van para parte y que por lo tanto muchas de ellas lo que están es cotizándose ahora, ese relajito va a afectar la armonía, va a afectar la estabilidad del gobierno. Si yo fuera el presidente Luis Abinader, dejar afuera del tren de gobierno a todos esos elementos, pluma corta, que están sacando cabeza desde ahora. Ok, ustedes pueden aspirar, pero ¿saben qué? A mí no me interesa tener en el gobierno a gente que lo que está pendiente es básicamente a que él va a ser el candidato o a que él está negociando con quien pueda ser el candidato. Sacarlos a todos del tren de gobierno. Si yo fuera Luis Abinader. ¿Para qué? Bueno, para enviar el mensaje categórico de que si están en el Estado, si están en el gobierno, es básicamente para ayudar al presidente a dirigir el país. Ni más ni menos. Y ahí vemos cómo de forma astuta, cómo de forma inteligente, Roberto Fulcar hace un llamado público y dice a sus compañeros de partido que pospongan esas pretensiones a destiempo y que se concentren en hacer quedar bien al presidente Luis Abinader. Fulcar hace esto con toda la malicia sana posible de la política porque en verdad lo que él busca es provocar al presidente y que el mandatario le ponga atención a este tema. El mensaje de Fulcar no es a esos precandidatos. El mensaje del ex ministro de educación es al propio presidente diciéndole entre líneas presidente con ese relajito lo que están haciendo es comprometer su obra de gobierno. Presidente con ese relajito lo que están buscando es hacerlo quedar mal. Pero además voy a sumar algo que Fulcar no aludió de ninguna manera. Señores Luis Abinader no como mandatario sino como ser humano no lo provoquen innecesariamente porque entonces si este si este desbordamiento de pretensiones presidenciales llega a un punto en el cual el presidente se enoja a un nivel que pierde el temperamento ¿saben ustedes qué va a pasar? Adivinen que el presidente se va a ver obligado a decir ¿saben qué señores? Voy a modificar la constitución tengo los senadores y diputados para eso y no la voy a modificar hablando de reelección pero inmediatamente quede modificada van a salir unos abogados por ahí diciendo que yo puedo aspirar para que se acabe el relajo y me dejen gobernar porque el mensaje que se está enviando señores es que el presidente no va a tener funcionarios a mano con los cuales gobernar estos próximos cuatro años porque entonces los que están en el tren de gobierno que no están aspirando lo que van a hacer es estar pendiente a los principales perfiles de poder más que incluso el presidente en ejercicio recordemos una frase muy certera que dijo en su momento Danilo Medina que la esperanza de poder es más poderosa y mueve más a las personas que el poder mismo Danilo se estaba refiriendo al poder de la expectativa en comparación al poder de lo ya consumado cuando hay expectativa usted se esmera pero cuando ya se consumó la conquista usted le baja tiene que ser prudente tiene que atacar a uno en particular para que le den lo suyo pero nunca como cuando se encuentra en un escenario de expectativa en donde usted lo da el todo por el todo para que aquello se consume por eso es que Danilo certeramente decía que la expectativa o esperanza de poder puede más que el poder en sí entonces señores el presidente Luis Abinader se encuentra con ese dilema ahora de que sus funcionarios están pendientes no a él no están pendientes a quien será el candidato del PRM en el 28 porque a esa persona es que este segundo ellos le quieren caer bien no a Luis Abinader ese detalle y eso que he descrito afecta directamente la calidad del gobierno es evidente que tenemos actualmente un gobierno en donde se está enfocado en quien ha de ser el candidato presidencial del 2028 si usted me dice a mí que eso ocurre a mediados del año 2000 vamos a ver 26 por así decir y yo digo bueno bueno es natural pero esto que está exhibiendo el PRM ahora es en síntesis si se quiere un desbocamiento un desbordamiento una actitud colectiva a la ligera de forma innecesaria de cara al año 2028 ignorando que si se consuma un buen gobierno esa sería la mejor carta de presentación de cara al electorado pero enfocarse directamente en el 28 es revelar que usted no tiene interés en hacer una buena gestión en el lugar donde le ha tocado salvo excepciones que tienen ejemplos que le preceden como por ejemplo Carolina el mismo David Collado el mismo Wellington Arnault y el mismo el mismo Yayo Sanzo Lovatón funcionarios que tienen tras decir una estela de un buen servicio Carolina independientemente de lo que dijo en su momento Domingo Contreras en general la percepción es que ella ha hecho un buen trabajo así que el presidente tiene ahora otro problema aparte del tema migratorio de la crisis fronteriza ahora tiene el problema de estar al tanto estar al pendiente de lo que van a ser sus precandidatos porque a todo esto tenemos que sumar ya la típica guerra interna que incluye la creación o exposición de escándalos de corrupción para calentar a ese funcionario e impedir que llegue potable al 2023 o a la fecha en la cual se elija o se vaya a elegir quien sería el candidato presidencial del PRM señores ni más ni menos este análisis completo usted no lo va a ver inmediatamente después del titular y es ahí donde el trabajo que hacen los analistas cobra vital importancia de cara a todos ustedes suscríbanse activen la campanita comenten compartan y denle like gracias y en pie para el próximo mi nombre es Isaac Abraham Matosorio tengo 31 años inmediatamente jugué ya la semana había ganado le dije ya que ya qué pero que ya qué que nos ganamos el millón digo uy qué bueno lo que uno quiere de verdad es verla tranquila en un sofá comiendo la comida que ella quiera viviendo la vida más relajada porque siempre toda su vida trabajando con nosotros y ya la próxima vez que venga que la entrevista va a ser para 25 millones mamá millonaria conocedor atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado audiovisual audiovisual